Entonces, lo que voy a hacer ahorita es darles una explicación de dónde sale la fórmula. Esto no lo tienen que memorizar o aprender. Es que más o menos entiendan de dónde sale. Entonces, es muy sencillo. Yo tengo dos puntos, miren. El punto P1 y el punto P2. Y quiero saber la distancia entre ellos. L. Bueno. Si se dan cuenta, yo puedo definir esta distancia como delta Y y esta distancia como delta X. Y eso es un triángulo rectángulo. Entonces, L cuadrada, pues será delta X cuadrada más delta Y cuadrada. O, si despejo L, pues es la raíz de delta X cuadrada más delta Y cuadrada. Eso creo que no hay duda de eso, ¿no? También nosotros sabemos que la pendiente... ¿La pendiente de quién? Pues en este caso de L... se saca con la siguiente fórmula, con delta Y sobre delta X. Es decir, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Las coordenadas del punto P2 serían X2, Y2 y de P1 serían X1, Y1. Aquí está el delta Y y el delta X. Es decir, acá la pendiente es geometría básica, ¿no? Entonces, yo puedo despejar delta Y y me quedaría ML. Ya le voy a quitar el... voy a tirar el subíndice L, ya sabemos de quién estamos hablando. Sería M por delta X. Entonces, voy a meter esta delta Y, la voy a meter aquí. Y me va a quedar que L es igual a delta X al cuadrado más M delta X al cuadrado raíz de todo eso. ¿De acuerdo? Yo voy a desarrollar un poquito lo que está adentro. Es decir, voy a escribir delta X al cuadrado más M cuadrada delta X al cuadrado raíz. Y se dan cuenta, puedo factorizar el delta X. Delta X al cuadrado por 1 más M cuadrada. Todo esto sigue estando dentro de la raíz. Ah, pero el delta X al cuadrado, como está multiplicando, cuando está multiplicando o dividiendo, cosas dentro de la raíz, se están multiplicando o dividiendo factores, se pueden separar las raíces. Solamente, es decir, cuando eso mando a la raíz, no es un crimen, así como de guerra. Pero aquí no, aquí está multiplicando. O sea, el delta X al cuadrado se puede separar y además se puede sacar de la raíz. Está parado. Entonces, me queda delta X por 1 más M cuadrada. pero pero de cálculo diferencial más o menos, espero se acuerden, que la pendiente es un nombre de los mil nombres que tiene la derivada. Entonces, va a resultar que L es igual a delta X por la raíz de 1 más de Y de X y todo eso al cuadrado. Ah, y perdón, en mi factorización lo factoricé mal, perdón, perdón, déjenme corregir, eso es muy importante. Espérenme, espérenme, espérenme. No, mi factorización estaba bien, disculpen. En donde la regué fue en esto último que escribí. Que el único que lleva al cuadrado pues es la M, ¿no? Entonces, la derivada. Miren, aquí está. El 1 no tiene el cuadrado. Así que esto está elevado a la 1. Entonces, ya quité el paréntesis. Fue lo que hice. Entonces, me queda 1 más la pendiente que es la derivada de Y de X. Así se llaman también las pendientes derivadas o las derivadas también se llaman pendientes al cuadrado. Bueno. Muy bien. Ya, perfecto. Ahora imaginen que tengo yo esta curva. Y me dicen encuentra la longitud L mayúscula de esa cosa que está ahí. Entonces, yo digo, quién sabe. Pero, se me ocurre hacer lo siguiente. Voy a aproximarla sacando longitudes L1, es decir, partiéndola en cachitos L. L2. Yo sé que no va a ser exacto, pero no me importa. digo, se entregaré algo, ¿no? El 4 Ln, ¿no? Tira a partir de n pedazos. ¿Sale? Ln o L o L o el que se llama. Entonces, yo sé que L va a ser igual a la sumatoria, ¿qué fue la sumatoria? Pues me parece un símbolo demoniaco. A la sumatoria va a ser aproximadamente igual a la sumatoria de los cachitos L. Todos los cachitos, ¿sale? Lo ideal sería que esos cachitos fuesen infinitesimalmente pequeños. si yo tuviera un número infinito de cachitos, de líneas como estas, como las L's. Y eso se logra con una integral, es decir, convierto esta cosa en una integral. Para eso, lo que hago es esta fórmula de aquí la escribo como de L es igual a de X raíz raíz de uno más de Y de X al cuadrado. Y procedo a integrar ambos lados, sumatoria, sumatoria. Recuerden que la integral es una sumatoria, pero de pedacitos. lo que estoy haciendo es integrar, es decir, sumar muchos pedacitos de tamaño que tiende a cero o un número infinito de pedacitos, que es lo mismo, de de A hasta B. Bueno, de A de izquierdo, disculpen, no se pone lo que acabo de escribir. Se pondría de cero a L para ser estrictos. Entonces, me va a quedar de la de izquierdo que L es igual a la integral de A a B, de izquierda a derecha, escribiéndola un poquito más en orden, de X. Adelante, adelante, pasa, pasa. Y eso que está ahí es la fórmula de longitud de arco. ¿Cómo se llama? Sí, de longitud de arco. A veces la derivada a veces la derivada es este la pueden ver escrita, voy a escribir esta fórmula, que es la buena. Le voy a escribir aquí como a veces la pueden encontrar, que es lo mismo, ¿eh? Uno más F F, perdón, X es un F que me se van a confundir. Importante, F X de prima al cuadrado. O, todavía más claro, F prima de X al cuadrado. De X. Que es lo mismo, es decir, derívese la función, elevese al cuadrado, sumesle uno, saquesle la raíz, intégrenla de izquierda a derecha. Hay una fórmula equivalente, que ahorita la voy a poner, para hacerlo en el eje Y. Porque esto, por eso, estoy haciendo la integral de izquierda a derecha. para hacerlo de abajo a arriba, ya se imaginarán, que en vez de AB, va a ser CD, de abajo a arriba. Uno más, ya no va a ser F de X, va a ser una función de Y, G de Y. También se deriva, también se eleva al cuadrado, y no va a ser de X, va a ser de Y. Y así se saca la longitud de arco de manera vertical, no horizontal como en este caso. Pero pues es lo mismo. Solo una aclaración, la F' F' debe existir, disculpenme, F' debe existir en AB. Debe poderse, la derivada debe existir en el intervalo AB, es decir, en todo este tramo, ¿no? Y acuérdense que debe existir significa que la derivada es que los tres criterios por los que no hay derivada, no se debe cumplir en ningún lugar de aquí para acá. Los criterios son que no haya un cambio abrupto o, es decir, que no haya un pico y que la función no haga así, es un pico, eso no se vale. Que la función no sea discontinua, es decir, que cuando yo la esté dibujando, no tenga que levantar un lápiz, el lápiz, porque hay un hueco, porque la función tiene una asíntota, o sea, hay etapas que se puede calcular, o porque la función tenga lo que se llama una asíntota vertical, es decir, que la función haga algo así. aquí hay un asíntota vertical. Pues eso sería las tres criterios, bueno, las tres formas de detectar que en algún lugar no se puede derivar, un pico o cambio abrupto, una discontinuidad, necesitan que levantar el lápiz para dibujarla, o una asíntota horizontal. Mientras no se cumplan una de esas tres, la función es derivable en todo el intervalo solicitado, en este caso, A, es de método diferencial. Muy bien, bueno, esto parece que lo estoy grabando, todos, pero si pueden tomar otra, les hace un bien, así es más fácil recordar. Ahora, realmente lo que tienen que recordar, como les dije, son las fórmulas, y este criterio de la derivada, el procedimiento como tal de cómo lo obtuvieron, el procedimiento es para que sepan por qué la fórmula, dénsele la fórmula, ¿sale? Y la lógica que seguí para sacarla, eso sí es bien importante, la lógica, y sumando cachitos, ¿verdad? Primero, los cachotes, pero luego, dije, bueno, pero si fueran muy pequeños, si yo en vez de sumar con una sigma integro, me da la longitud no aproximada, ¿verdad? Sino exacta. Ese proceso es el más importante del toque. Más que el tema de la longitud de arte, es el que ustedes aprendan, o sea, den cuenta que esas aproximaciones de sumar pedacitos, que sean exactas cuando yo hago que los pedacitos tiendan a cero, o que los pedacitos sean infinitos, que es una integral. Ese proceso es el importante. Muy bien. Hagamos un ejemplo. Ejemplo uno. Longitud de arco de y cuadrada es igual a x cúbica de 0 a 5. Y cuadrada en el intervalo 0 a 5 en x. Ese rango es en el eje x, se refiere. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ayúdenme a discernir qué es lo que tendríamos que hacer. Cuéntenme. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Vamos a apuntar la ecuación. L es igual a la integral de izquierda a derecha. Vamos a suponer que es en el eje x, ya que nos dan el rango de 0 a 5 en x. Uno más la función derivada al cuadrado raíz cuadrada de x. Esa es la fórmula. Entonces, lo primero que hay que hacer es derivar. ¿A quién hay que derivar? ¿La función cuál? ¿Cuál? Ah, es que ahí está el problema, es una función de x. Y eso no es una función. Eso es y cuadrado igual a x cubo. ¿Cómo hago de eso una función en x? Despejando, despejando a quién? Despejo a la y, exacto. Si yo despejo a la y, me queda x a la 3 medios. Ahora, eso ya es una función de x. ¿Sale? Entonces, ahora sí la puedo derivar. f' de x es igual a pobrecito, 3 medios. Exacto. Ahora, eso lo podemos graficar, yo espero que sepan la gráfica, pero la pregunta es muy sencilla. ¿Existe la raíz cuadrada de los números del 0 al 5? Yo estoy preguntando si es exacta. ¿Existe sí o no? La raíz cuadrada de los números del 0 al 5, ¿existe o no? Es decir, estoy preguntando si la derivada existe, es decir, sí. Existe significa que es un número, cualquiera que sea. ¿Esta es la raíz cuadrada de 0? Si no, ¿no hay un número que multiplicado por sí mismo de 0? ¿Cuál? 0, entonces, la raíz de 0 existe. ¿Este es la raíz cuadrada de 0,5? ¿De 0,9? ¿De 1,1? ¿De 2,5? ¿De 4,9? ¿De 0 a 5? ¿Este es la raíz sí o no? Pues sí. Entonces, se cumple la condición. Yo que esté la raíz cuadrada para todos los números de 0 a infinito. es el dominio de la función de 0 a infinito con corchete para el 0 e infinito con paréntesis. Entonces, ya puedo yo continuar. Ya la derivé. Después, tengo que hacer de que derive y comprobé que se cumple el criterio. ¿Qué sigue? Elevo el cuadrado. Entonces, hago f' de x al cuadrado. O sea, hace 3 medios de x a la 1 medio al cuadrado. ¿Eso cómo queda? ¿Eso qué da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Al cuadrado, acuérdense. Bueno, la x sí la tienes bien, de fúnex. ¿Y el coeficiente? ¿Tal vez? 9 cuartos. Porque 3 porque 3 por 3 es 9. Perfecto. Ahora, hay que sumarle 1, ¿no? Eso ya lo voy a poner dentro de la integral. Es decir, ya voy a decir, a ver, la integral de la raíz de 1 más 9 cuartos de x de x ¿Y cuáles son los límites de integración? De 0 a 5. Exacto. ¿Cómo integro eso que está ahí? ¿Qué método utilizo? Para integrar eso utilizo el método ¿Cuál? u porque si u es 1 más 9 cuartos de bueno, x de u será derivada de 1 ¿Derivada de 1 cuánto? No, derivada de 1 Derivada de una constante ¿Derivada de 1 constante? No integral derivada derivada 0 Derivada de 9 cuartos de x 9 cuartos Y como ya acabamos le ponemos de x ¿No? Entonces lo que me queda es que esto también se puede escribir como la integral de u a la 1 medio es decir, lo que estaba dentro de la raíz le llame u ya la pongo como u y la escribo como a la 1 medio y de x si yo lo despejo me queda como 4 novenos de u o sea, 4 novenos de u y esa integral es de formulazo ¿No? Es igual a 4 novenos de u a la 3 medios por 2 tercios y eso no se puede simplificar porque pues el 2 y el 9 no se pueden simplificar y el 4 y el 3 tampoco solo se puede multiplicar ¿No? Entonces eso me va a dar 8 entre 27 la 1 la vuelvo a escribir como lo que realmente es pero en x porque hay que regresarlo a x 1 más 9 cuartos de x a la 3 medios ay, perdón así ya me va a matar más c más constante y ya eso es el método de luz eso es longitud de arco ya se acabó con eso pueden sacar ustedes la longitud de cualquier curva mientras sea derivada ah disculpenme usted perdóname tienes toda la razón profesor ya se adelantó bien feliz y no es cierto ok la respuesta muy bien eso es algo que gracias longitud de arco te debe entregar un número esto no es la respuesta todavía verdad es nada más es casi hay que evaluarlo de 0 a 5 y aquí por cierto pasa algo muy seguido un error bien frecuente cuando sustituyan que observen vamos a poner un corchete un paréntesis vamos a sustituir 1 más 9 cuartos por 5 paréntesis 3 medios menos no crean que siempre que el límite de abajo es 0 en la sustitución van a restar 0 aquí se van a dar cuenta que no miren 1 más 9 cuartos por 0 a las 3 medios cierran corchetos entonces si les pido que tengan mucho cuidado en la sustitución porque a veces por la costumbre de que ah si el segundo termina siempre se va no 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 es cierto no siempre pues aquí el 8 entre 27 lo dejamos afuera para esperemos no sea tanto tanto problema va a tener 1 más 45 cuartos a la 3 medios esto era el corchete ¿verdad? menos 1 aquí si es 1 a la 3 medios y si es más fácil pero no es 0 es 1 9 cuartos por 0 0 1 a la 3 medios y cerramos y cerramos corchete luego 8 entre 27 corchete 1 más 45 cuartos son 49 cuartos a la 3 medios menos 1 y yo y yo ya los ya con eso ya ya se puede simplificar más un poquito más pero la verdad es que ya ahí muere así ya yo con eso ya estoy más que feliz se puede simplificar un poco miren en este espacio lo voy a hacer 8 entre 27 voy a sacarle primero raíz cuadrada a los números porque es 3 medios entonces voy a aplicar el medios primero me quedaría 7 medios al cubo menos 1 saqué primero la raíz cuadrada 8 entre 27 8 y 49 por 7 sea para cuánto 49 por 7 es 4 4 4 es 28 ¿verdad? es 28 está mal ¿no? a ver 7 por 9 pues ya estoy muy mal 7 por 9 es 63 ¿verdad? es lo que me falló 7 por 4 28 es así ¿no? ah claro 28 ahora sí ya gracias 343 menos 8 octavos porque sea más fácil entonces miren si se puede simplificar un número más decente me va a quedar por favor observen me va a quedar 343 menos 8 es 335 si mal no recuerdo ¿están de acuerdo conmigo? sobre 27 este 8 se va con este 8 y esa es la respuesta pero la verdad es que eso ya es así como en un examen ya en la tarea sí ¿no? pero en un examen se muere ¿no? si llegan ahí ya se pasa el siguiente problema está bien no pasa nada ¿ok? lo que me interesa es que lleguen a la sustitución correcta que sería como por acá ¿no? inclusive lo demás pues ya es un poco ¿no? pero el punto es que lleguen a a que yo vea que sustituyen bien los límites de integración ya hicieron un poco de más ¿no? ya a partir de su turismo según yo tengo lo demás del video porque según yo lo grabé nada más que está ahí me confundí y subió aquí pero bueno ya vieron las bases ¿alguna otra duda de otro tema que tengan? que no sea lo que tú de arte mande ¿usted? 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 ¿emiliano? ¿alguna duda tú? ¿en particular? escríbemela por el chat o si quieres dímela por aquí no me deja que tenga volumen ¿emiliano? ¿lo dos tres tres ok después si quieren hacemos otro de estos que o Eric ¿alguna duda que tenga de algún tema de los que ah entonces vamos a hacer otro ¿cómo se? esta es la misma así que no la pienso hacer bueno vamos a apuntar la fórmula de longitud de arco pero en el otro eje lo que les prometí de abajo para arriba la raíz cuadrada de uno más de y de x al cuadrado de y o en la otra anotación uno más f de y otra vez mi f mayúscula f de y prima al cuadrado de y ambas son equivalentes ok y con esta fórmula vamos a hacer otro problema que es el siguiente yo tengo que y otra vez longitud longitud de arco de y es igual a x medios a la dos tercios de x igual a cero a x igual a dos entonces tal como en el problema pasado pues hacemos nuestra suposición de que pues es en el eje es decir no vamos a la fórmula de arriba que procedemos a hacer a derivar y prima es igual a aquí es dos tercios de x medios a la menos un tercio por regla de la cadena deriva en lo que está dentro del paréntesis por un medio entonces después de simplificar y de morrar y eso me quedaría fíjense bien me quedaría que se va los dos se va este con este y puedo yo escribirlo de la siguiente forma puedo escribir un tercio de dos entre x a la un tercio este signo menos de aquí lo elimino volteando numerador y denominador de lo que está dentro del paréntesis son leyes de los exponentes y ahora se puede significar más ahora la pregunta que yo les hago es hay que verificar que se puede usar la la fórmula la derivada existe de cero a dos si esto existe de cero a dos en el cero no porque no hay división entre cero entonces no existe la derivada de cero con que falle en un punto ya de hecho obviamente falle en un punto ok yo puedo fallar en más pero falle en uno ya entonces ya falló en un punto es decir en cero entonces esto hicimos no nos bueno si nos sirvió para darnos cuenta de que como función de x no nos va a servir entonces que hacemos que nos queda por hacer que podríamos hacer perdón intentarlo hacer como función de y y eso que implica como empiezo entonces hay que de aquí despejar a la x x es igual a primero a la y le aplico el exponente que tenía la otra pero al revés ¿no? es decir tengo que cancelar el exponente del otro elevando todo a la 3 medios de ambos lados porque si elevo ambos lados a la 3 medios cancelo el 2 tercios porque como se multiplican 2 por 3 6 y 3 por 2 6 el exponente se fue pero tengo que aplicar el exponente a ambos lados entonces la y se queda con 3 medios pero además de eso cuando la x medios ya me quedé solita el 2 está dividiendo ¿cómo pasa? entonces me queda así me queda x es igual a 2 por y a la 3 medios y ahora hay que derivarla x ¿cómo queda la derivada de eso? queda como 3 a la claro es 2 por 3 medios ¿verdad? el 3 medios se pone como coeficiente pero como el 3 medios multiplicado por 2 se van el 2 y el 2 porque no está dividido esto va por lo menos que hay 3 solitos ahora lo que no sé es de dónde a dónde tengo que evaluarlo bueno la verdad es que sí sé sí sé porque yo puedo poner aquí el 0 y poner aquí el 2 y con eso encuentro los valores de y correspondientes porque así encuentro los dos puntos ¿verdad? entonces pues calculo cuánto es y evaluado en 0 y cuánto es y evaluado en 2 ¿cuánto es y evaluado en 0? me sustituyen ¿cuánto es 0? 0 ¿y cuánto es y evaluado en 2? 1 entonces la pregunta es ¿esta cosa existe de y igual a 0 a y igual a 1? sí porque todavía nos queda una raíz cuadrada y la raíz cuadrada creemos que existe desde 0 incluido hasta infinito ¿verdad? positivo entonces sí existe y entonces sí lo vamos a poder hacer pero como funciones de y entonces utilizando esta fórmula de aquí arriba entonces ya tenemos la derivada de x ya la acabamos de hacer pues 3 ya la 1 medio ¿qué sigue después de derivarla? aquí dice ¿verdad? después de derivar elevar al cuadrado ok elevo al cuadrado x' al cuadrado es igual a ¿cuánto es igual? a ver 3y a la 1 medio al cuadrado claro es 9y entonces me queda la integral la longitud va a ser integral de la raíz de 1 más 9y de y ¿de dónde a dónde integro? de los valores de y ¿verdad? esto es aquí esto es aquí de 0 a 1 ¿hace rato cómo la hice? con u pues la vuelvo a hacer con u porque es igual es el mismo tipo de integral ¿no? u es igual a 1 más 9y de u es 9 de y por lo tanto de y y sustituyo la longitud es igual a u a la 1 medio de u integral y saco el 1 noveno esa integral otra vez es de chocolate porque es 1 noveno u a la 20 integral u a la 3 medios por 2 tercios ¿verdad? eso no se puede simplificar se queda así entonces me quedaría 2 entre 27 y la u es 1 más 9y a la 3 medios evaluado de 0 a 1 entonces 2 entre 27 por chete paréntesis 1 más 9 porque es más 9 por 1 ¿verdad? ya ni lo ya ni lo pongo a la 3 medios menos 1 más 0 a la 3 medios cierro por chete 2 entre 27 por chete 10 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios y ya lo dejamos así ¿no? que ya demasiado yo según yo pues ya no sepa ah bueno sí no perdón el 3 medios del 1 no tiene caso ponerlo así ya ya lo dejamos así no sé si se puede simplificar más pero según yo no entonces no no es simplificación y eso es la longitud de arte y ya no 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 más ciencia pues no 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 no